Hola, en este vídeo vais a ver una serie de actividades correspondientes al bloque práctico de equilibrio y lateralidad. Nuestro cuerpo tiene dos lados, derecha e izquierda. Según Lebuch en el año 84, la lateralidad es la expresión del predominio motor realizado con las diferentes partes del cuerpo que integra sus dos mitades, derecha e izquierda, es decir, es la tendencia a utilizar un lado con preferencia del otro. La evolución de la lateralidad depende de varios factores como son la herencia, el adiestramiento, es decir, la experiencia. Según Lebuch también es a partir de los dos años cuando se elabora el dominio lateral. La preferencia lateral se define a partir de los cuatro o cinco años y hasta los seis o siete. Hasta los nueve o diez años no se maneja con corrección las nociones de izquierda o derecha en relación con las personas y con el mundo exterior. ¿Qué se trabaja en la lateralidad? Se trabaja la bimanualidad, es decir, el hecho de entrenar tanto un lado como el otro para equilibrar la destreza de ambos. Después la predominancia o predominio para conseguir un mejor manejo y desarrollo de las habilidades motrices. Por fin, el equilibrio, que es la capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, adquiriendo una postura adecuada, estando en movimiento o en reposo. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de equilibrio estático y de equilibrio dinámico. Vais a venir a coger un paracaídas por pareja. Una pelota por pareja. Ahora, con este paracaídas que tenéis, lo vais a ir abriendo con los brazos y colocar la pelota encima. Este paracaídas se tiene que quedar estirado, abierto. Utiliza todo espacio. ¿Vale? Y de momento, sin desplazaros, hacer saltar la pelota encima del paracaídas y cada vez más alto. Y este huevo, mismo si estamos jugando con él, no se puede caer. Hay que tener muchísimo cuidado para que no se me caiga y no se me rompa. Y ahora vamos a formar todos un círculo. Una persona en el centro y la otra por fuera y hacemos un círculo grande, bastante cerca de unos de otros. Ahora, estos huevos, todavía huevos de avestruz, nos vamos a hacerlos pasar de paracaída en paracaída, en el sentido del revés de las agujas del corredor. Dos huevos rotos. Tenemos cuidado, que hemos roto dos. Vamos a intentar romper cero esta vez. Giramos en el otro sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!